Hoy estamos aquí reunidos en la sede del gobierno de Jalisco para abordar un tema que sin duda es de altísima prioridad en la agenda pública, un tema que tiene que ver además con un compromiso de gobierno, con un compromiso moral, ético para buscar a quienes nos faltan, para atender la problemática de las personas desaparecidas en Jalisco. Estamos presentando la ruta de trabajo que vamos a seguir para los siguientes dos años y medio. Déjenme decirles, después de este trabajo de actualización tan largo y tan difícil, ¿en dónde estamos en el Estado? Tenemos desde el año 1960 hasta el corte del 30 de abril del año 2022 un total de 13.186 personas desaparecidas, con denuncia 11.405 y 1.781 solo con reporte. Pero también tenemos que decir que son ya 10.675 localizaciones de personas en lo que va de este gobierno. Del 1 de diciembre del 2018 al 30 de abril del 2022 hemos podido localizar a 9.276 personas con denuncia y a 1.399 que contaban solo con un reporte de desaparición. Este es el punto de partida de la estrategia, entender el tamaño del problema. El aumento en el presupuesto ha sido sostenido en el tiempo para alcanzar en el 2022 el monto de 442 millones de pesos. El monto o el incremento presupuestal es del 67% del 2019 a la fecha y me parece que en muchos sentidos también esto refleja el tamaño del compromiso que tenemos con esta agenda. Este reforzamiento que se ha venido haciendo en los planes de trabajo de cada una de las áreas que estamos ahora aquí reunidos, no se hubiera logrado si precisamente no nos coordinamos, no se trabaja de manera conjunta, no hubiéramos entendido a detalle cuáles son los pormenores y las particularidades que cada una de las áreas tenemos. El tramo de responsabilidad que ustedes también tienen es en el tema de la judicialización. Esa parte tan importante que estamos atacando de frente, la estamos atajando, no nos hacemos de lado ante una situación de este tipo. No tenemos que olvidar la sanción a todos aquellos que perpetran este tipo de delitos. Por lo tanto, en lo que va de la administración, hemos judicializado 690 personas, no solamente por desaparición cometida por particulares y desaparición forzada de personas, sino por aquellos delitos conexos que están muy ligados a la desaparición, como por ejemplo el homicidio, la privación ilegal de la libertad, el abuso sexual, el feminicidio y a veces hasta la tortura. De esos 690 personas, logramos vincular a proceso a 354. Las barras hablan por sí solas. Cada año hemos estado superando el reto y cada año hemos estado judicializando más personas. Si tomamos como base el mes de abril del año 2019, 2020, 2021 y 2022, veremos un descenso. Mientras en abril del 2019 hubo 466 personas desaparecidas, en abril de este año solamente tuvimos 283. Obviamente el problema no está resuelto, pero sí es un reflejo del trabajo de todas y todos mis compañeros. Puntualmente tres aspectos que se van a detallar en todo este plan de trabajo es la atención, la capacitación y precisamente las mejoras y la atención a las víctimas. Sabemos que hemos atendido, en lo que va de este gobierno, a 106 mil 723 personas a las que se les ha dado atención, a las que les hemos apoyado en lo que está a nuestro alcance, a las que les hemos refrendado nuestro compromiso de mantener una comunicación permanente, de informar cómo van los avances y seguiremos mejorando la capacidad de atención en este rubro para que todo aquel familiar de alguna persona desaparecida tenga en el gobierno un respaldo, un apoyo y un acompañamiento efectivo. Para el año 2022-2024, tengo el honor de presentarles un proyecto que para mí es muy importante y que va a ser la cara amable de Fiscalía. Está próximo a operar el Centro de Acompañamiento Psicosocial ante la desaparición de personas de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Ese será el edificio que albergará más de 27 perfiles que atenderán a las personas, que las escucharán, que van a acompañarlas de manera individual y de manera grupal para ofrecerles no solamente terapias psicológicas, sino un acompañamiento completo durante todo el proceso que lleva a una persona cuando enfrenta una desaparición. Como gobierno, nos debemos a las familias y asumimos el compromiso, como lo dijo el gobernador, de entablar un diálogo permanente y cercano con las familias. Para lo cual, esta acción tiene dos objetivos claves, que es, primero, lograr una vinculación directa con las familias y víctimas indirectas y desplegar la mayor capacidad posible de atención directa a las familias de personas desaparecidas. Este esquema de trabajo nos va a permitir tener una atención focalizada para cada una de las familias, tal y como se ha estado realizando durante esta administración, hablando de frente y escuchándolas. La estrategia contempla la atención a familias de dos regiones, una región Alto Sur y la segunda región Ciénega, también incluyendo, por supuesto, al área metropolitana de Guadalajara con los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y Guadalajara. Hemos capacitado 101 células de búsqueda municipales como parte fundamental del trabajo que se realiza en la comisión en los municipios. De la misma forma, las células de búsqueda municipales que nos faltan, las cuales son en 24 municipios, estamos trabajando para poderlas conformar y tener a los 125 municipios completos. En materia de identificación, aquí el fortalecimiento es tener mayor capacidad para identificar personas fallecidas que se encuentran a resguardo del Estado, actualizando nuestros métodos, abatir los rezagos. El fortalecimiento con la creación del Centro de Identificación Humana, específicamente desdobla la capacidad del instituto. ¿Qué es esto? Un espacio físico dedicado a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Ahí mismo se va a brindar a las familias de víctimas de desaparición un tratamiento específico focalizado en identificación humana. ¿Qué vamos a garantizar con esto? Al acceso y flujo de la información. Este proyecto que vieron es un proyecto conjunto. Cada área presentó lo que hace. Pero es la gran propuesta para enfrentar este problema tan fuerte que nos aqueja. Y estamos todos aquí juntos para mandarles este mensaje. Ustedes pueden hablar con cualquiera de nosotros, pero también que sepan que hay una instancia coordinadora que aglutina a todo esto y que hay ahí un lugar para los municipios. Ha sido un enorme desafío el poder poner en orden la información que nos permita tomar decisiones y entender en dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que caminar. Ese esfuerzo ha sido sostenido durante estos años y nos ha permitido, insisto, cumplir con ese compromiso de hablar de frente y con la verdad. La agenda de búsqueda de personas desaparecidas es altísima prioridad del gobierno de Jalisco. Gracias.